Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a enseñar a cómo usar la herramienta de Append to Polygon que es simplemente añadir al polígono. Anteriormente hemos usado en otro caso de uso y en esta oportunidad vamos a ver cómo podemos usar la herramienta de Append to Polygon. Vamos entonces rápidamente a crear un plano vamos a acercarnos un poquito, quiero que vean lo que vamos a hacer vamos a presionar la tecla E para rotar, quiero que vean acá el eje X entonces voy a mover un poquito para que vean acá siempre lo que vamos a mover y luego acá estamos en el eje Y, así que yo voy a rotar en el eje Y así que vamos a poner acá unos 90 entonces ya tenemos la cara que vamos a trabajar que es la que se asemeja a este material y no pues la más oscura porque la normal está en el otro sentido entonces rápidamente vamos a colocar por aquí y quiero que vean lo que va a pasar por ejemplo que lo trasladamos a 9 vamos a la vista acá estamos en plano para no perder bien como ya estamos posicionando el plano quiero que vean no vamos a prestar atención a ningún otro detalle solamente queremos mostrar cómo se usa la herramienta Append to Polygon entonces vamos a presionar acá vértices y para las personas que ya tienen nociones de cómo crear o modelar pues simplemente se van a dar cuenta de esto nosotros podemos crear polígonos muchos polígonos aquí alrededor de todo el contorno extruyendo el lado el edge extruimos colocamos extruimos movemos vértices extruimos movemos vértices pero también existe la herramienta de Append to Polygon que se puede usar así tenemos esta opción y vamos a ir acá a buscar en Append to Polygon pero quiero mostrarles cómo está la cajita de ajustes tiene que estar así por defecto ahora cuando ya tenemos activado vamos a seleccionar el lado tenemos que ver el sentido y colocamos el polígono por ejemplo el nuevo polígono aquí el punto y el punto ven presionamos tecla enter bueno mesh Append to Polygon podemos darle click aquí normal seleccionamos click otra vez aquí aquí podemos seguir continuamente creamos detrás G presionamos aquí clic clic para continuar presionamos tecla G clic perdón aquí teníamos que dar clic ahora uno, dos otra vez tecla G seleccionamos el lado que queremos el lado que queremos como base y así pueden ustedes seguir haciendo esto es cuando uno está usando la herramienta de acento polígono o añadir al polígono cuando estamos usando un plano pero también hay una herramienta que también usan los modeladores así como que se llama CREATE TU POLÍGON seleccionamos y vamos por ejemplo a crear es solamente por ejemplo práctico esperense vamos a mover esto porque esto ya como ejemplo aquí ahora vamos a usar para ejemplo práctico CREATE TU POLÍGON vamos a ver acá no estoy haciendo el modelado de la oreja en este video simplemente estoy mostrando como usar la herramienta entonces como ven se está creando prácticamente el polígono pero si doy un clic afuera aparece el material si selecciono se oculta bien vamos a usar APENTO POLÍGON entonces vamos a ir acá a APENTO POLÍGON recuerden siempre ver que esté así ya las opciones y seleccionan el edge o el lado por donde van a querer estirar y pueden poner aquí aquí enter ven vieron un clic se va creando entonces pueden volver a hacer APENTO POLÍGON de esta forma seleccionan el lado el sentido siempre recuerden aquí aquí presionan G lado sentido G seleccionan el lado tecla G seleccionan el lado uy no le di aquí seleccionamos el lado tecla G seleccionamos el lado y así y así es como ustedes pueden modelar cualquier cosa ya sea para el rostro usar face planos o crear polígonos así como lo estamos haciendo bien espero que este pequeño corto video tutorial haya sido de utilidad para que puedan ver como o en qué caso de uso usar APENTO POLÍGON que es añadir el polígono y en otros videos anteriores hemos enseñado también como poder usar APENTO POLÍGONO para otros tipos de casos de uso espero que se suscriban gracias y hasta luego